Eeeeh... Vale... He matado bastantes, no lo suficientes... Voy a morir, eh... Creo que voy a morir... Vale... Vale, poco, 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 poco... Tío, si vienen más... Es que si vienen más es una locura esto... Por favor, no puedo reparar esto... No puedo reparar esto... Vale, 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 vale... Necesito recuperar... Necesito recuperar... Y necesito poner el cuchillo... Vale, quedan cuatro, quedan cuatro solo, eh... Vale... Vale... Quedan dos... Vale... Joder... Uff... No... No me lo creo, tío... No me lo creo... No me lo creo con todos muertos... Me va a matar el último, tío... Me va a matar el último, tío... El último me ha matado, tío... Me habré matado veinte, treinta... No sé cuántos había ahí... Y me va a matar el último... El último me va a matar... Vale... Vale... Segundo intento... Eh... Segundo intento... Vamos a hacer las cosas bien... Eh... Vamos a hacerlo en sigilo... Porque son... Son... Eh... Muchísimos... 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 Vale... Todo lo que veo... Lo voy a intentar... Ir marcando... No... No, no, no... ¿Me he visto? ¿Dónde estás, niño? Véjate... Débájate... Vale Empieza a complicarse Empieza a complicarse Vale Vale, se ha calmado Vale, se ha calmado Y he matado bastantes aquí Se ha calmado y he matado bastantes aquí No sé si es el momento De ponerme a quitar estos amigos No lo sé, el nido Si lo tengo ubicado al nido Vale Eh, ven Ven para acá No creo que los tenga todos marcados Ni mucho menos Pero bueno Voy a intentar quitarme todos los que pueda Antes de quemar ningún nido Y de hacer nada Voy a intentar matar a todos Vale, ya ahí Empiezan a quemar nidos Y que vengan todos los que tengan que venir Pero es que lo de antes Lo de antes ha sido una locura Todos los que había Al menos Hay otro por aquí Al menos ¿Qué? 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 ¿Qué dices? Pero esto es una horda Esto es una maldita horda Vámonos Vámonos Sube, sube Es una horda, eh Es una horda Es una horda, es una horda Sí, sí, pero vamos Cero dudas Es una horda Estaba aquí esperando A ver cuáles son las Las opciones No, porque es una horda Si pudiese conseguir Que viniesen de poco a poco Es que creo que no voy a poder Conseguir eso Súbete, súbete Súbete, sube todo el mundo A ver, ¿cómo hacemos esto? Voy a dejarme todo lo posible Es que está lleno Es que yo ya no sé Si estos son de la horda Si estos son Pues algunos que hay por aquí Pues porque tiene que haber por aquí ¿Cómo se supone que hago esto, tío? ¿Cómo se supone que hago esto? Es que no sé si irme de aquí Va a solucionar algo No, no, es que vienen Vienen, vienen Vienen a por mí Vienen a por mí ¿Puedo hacer un viaje rápido? No puedes viajar rápido en combate Vale, no puedo viajar rápido en combate Pero márcame este punto Porque me voy Márcame este punto Porque me voy Me piro Me piro Primero por gasolina Que no me queda mucha Y segundo Pues a ver cómo afronto esta horda A ver cómo afronto esta horda Porque esta horda Tampoco tiene pinta De desaparecer de aquí Ya tuvimos que hacer frente a una Y no Y no fue fácil Creo que todos lo reportamos Y... Puff Puff, 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 puff ¿Cómo arreglamos esto? ¿Eh? Esto es un problemón Es que no tengo... ¿Con qué vences a las hordas? Estoy por buscarme Y lo digo muy en serio Un tutorial o algo, tío Tengo que buscarme algún tutorial o algo De... Oye ¿Cómo es la mejor forma de vencer una horda? Aquí está esta gente disparando a los engendros Lo sabe, me parece bastante lógico Bueno, eh... La moto realmente la puedo dejar ya por aquí Vamos a... Vamos a hacer un par de cosas Vamos a hacer un par de cosas Lo primero... Eh... Mecánico Señor mecánico Ofrézcame usted Combustible para mi moto Señor mecánico Hola ¿Qué tal? Resistencia agotada Estamos muertos ¿Quieres que recuperemos tu moto? Eh... Si la moto está ahí No Joder Vale, que está tan lejos Que hace falta que la traiga Joder Repóstame la moto Eso es lo que quiero En ese momento Eso es lo que quiero Eh... Vale Tengo... Tengo créditos Ah, vale Tengo créditos Pero el nivel de confianza No va a ser suficiente Para... Mejor... Para mejorar la moto Eh... Vale, una pena Voy a dormir Voy a dormir Y vamos a ver si de día Es más fácil afrontar esto Que yo diría que sí Joder, tío El acampamento más grande Está todo... No ha sido lejos, ¿no? Para dormir es aquí, ¿no? O sea... Joder Me va a hostias pegado eso Sí, vamos a dormir Vamos a dormir El beacon Sí, sí, sí Descansa Descansa a la vista Descansa a la vista Porque... Mmm... A ver... A ver... A ver la horda A ver por dónde nos sale la horda Pues... Todo lo que ha venido antes Claro... Eh... Algunos eran de los que habíais sueltos Pero la mayoría serían de la horda Claro... Es que aunque hubiese matado a ese Todavía ya habrían quedado otros 20 o 30 Por matar Fácilmente Así que... La muerte de antes Tampoco ha sido tan dramática Tampoco ha sido tan dramática Porque habríamos tenido igualmente Un problemón Es que hay seis nidos ahí Hay seis nidos ahí Vámonos Vámonos Y... Y a ver Vámonos Y a ver Ahora de día No sé Deberían dar menos problemas, ¿no? Digo yo Digo yo No sé Por producir algo Es que sin una escopeta Y es que la escopeta tampoco me vale, ¿no? Porque la escopeta tampoco tiene munición para matar a... A 40 o 50 engendros de estos ¿Qué hay? Ahora vamos a tirar para allá otra vez Y... Y a ver qué pasa En principio Debería... Debería haber menos Creo Y si no lo puedes saber Pues de alguna forma lo tendremos que hacer No sé si alejando la horda Quemando los nidos, ¿no? Yo creo que también es una buena opción Quemar los nidos Aunque no los mate Pero quemar los nidos, ¿no? A lo mejor puedo darme una pasada Quemar todos los nidos Y... Y no sé Y después ir otra vez O algo así, ¿no? Podríamos hacer, quizás Ya es que por aquí Ya por aquí en el minivampa Empieza a marcarse en rojo Bueno Voy a dejar esto aquí Que no estoy muy lejos de la moto, ¿eh? La moto cerquita La moto cerquita Que se nos lia con toda esta gente aquí Vale Y ahora hay los mismos que antes Porque antes yo he matado bastantes aquí Ahora no debería haber los mismos que antes, ¿no? Porque yo esta zona la he limpiado Prácticamente Estoy escuchando como si hubiese otra parte de este ¿Hay uno allí? Esto no ha pasado a ver si... A ver si pasa mal No sé si esto es lo más inteligente en este momento ¿Me han visto? A ver No me habéis visto No me han visto No me han visto Yo no quería tirar una granada de humo Quería tirar una piedra Pero tío Pero si han puesto las piedras Tío, han tirado otra granada de humo Pero estamos tantos, tío Se han seleccionado claramente las piedras Vale, ahora sí me han visto Vale Bien, hemos quitado este anillo de en medio La horda Estaba ahí arriba, no sé si sigue ahí arriba No sé si es que no puedo marcarlos a través de la piedra O que no están ahí Pero bueno, hemos quitado el primer nido Hemos quitado el primer nido Segundo nido, hay uno a la derecha Hay uno por ahí abajo Voy a intentar ir para allá Voy a intentar ir para allá Se vienen engendros, eh Vale, el segundo nido está por aquí No, 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 no me has visto Sí, sí me he visto Hay otro ahí Con calma, eh, con calma No tengo prisa No tengo prisa alguna Está dentro, ¿no? Sí, tú me vas a servir Voy a preparar más molotov Y vamos a seleccionar Ese molotov Para tirarlo Ya, hacia ese nido Y yo mientras Me alejo Y me preparo con el arma No tengo chatarra No tengo chatarra ¿Ese me ha visto? ¿Ese me ha visto? Bueno, creo que viene Alguno por aquí, ¿no? Vale Vale Tengo que sacar el poste Aunque me quede Poco Vale, con este ya Que es el último Me mato con el cuchillo Venga Máquina Gracias Para tu casa Vale, me encantaría Encontrar que chatarra, eh Me encantaría Voy a quitar el punto por cierto Que tenemos ahí Un punto marcado Eh Me quitaría Encontrar chatarra, eh ¿No? Hay chatarra aquí, tío Sí, me vendría muy bien La chatarra Me vendría A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué me ha marcado? Otro punto aquí de frente Eh Colocar un marcador Vale Ya no aparece nada Cierro ahí Bueno, cierro que se dé una vuelta Si quiere El siguiente nido Lo tenemos aquí Vamos a ir a por él Vamos a ir a por ese nido Con calma E intentando Contrar chatarra, tío Por favor Aquí no queda Yo lo que quiero es chatarra, eh Esto no es chatarra La puede servir Pero no es chatarra Ahí hay otro nido Necesito reparar El poste este Necesito reparar El poste porque Es que hay una diferencia De matar de dos golpes A matar con el cuchillo ¿Sabes? Que tienes que meter Ocho, nueve O más ¿Sabes? Hay una diferencia notable Entre una cosa y otra Otra opción es Matarlos en sigilo ¿Habéis visto? Parece que ahora sí Vale ¿Se ha agüeado esto un poco? Sí, se ha agüeado un poco Venga, vamos Muere Vale Muertos Muertos Y ahora sí Podríamos despejar el nido ¿Hay algo ahí tirado? Tío, no hay nada ahí tirado Son unas setas de mierda Sí, me sirve Pero no quiero setas En este momento Lo que quiero en este momento Son Que chatarra ¿Ha salido uno de aquí dentro? ¿Cómo no es que haya salido? Es que está ahí dentro Vale, yo me voy Yo me voy Vosotros pasadlo bien ahí Mido destruido Ojo Ojo, está esto de aquí fuera Y van a salir más Se quedan dentro Vale Vale Si lo matamos así Perfecto A ver Con la cámara Podemos jugar con la cámara Ha salido uno por allí Y dos por aquí Vamos Muere por favor Vale, ha muerto Joder tío ¿Por qué te das la vuelta? ¿Quién te manda a darte la vuelta tío? ¿Quién te manda a darte la vuelta tío? ¿Quién te manda a darte la vuelta tío? ¿Quién te manda a darte la vuelta? Cuando estaba ya Hecho para matarte Queda uno o dos Que han salido por la puerta principal Parece que solo queda este Pues no te des la vuelta Déjate de tonterías Y te mato Vale, venga Poco a poco estamos haciendo limpieza Lo que necesito por favor Es chatarra tío No tengo No tengo Tengo dos solo Solo tengo dos tío Solo tengo dos Que desastre La chatarra Que tan innecesaria Ha sido a veces Y que tanta falta Me está haciendo ahora Tan innecesaria a veces Hasta el punto De que tenía el inventario lleno Siempre Tío No he parado de encontrar cosas Pero cero chatarra Que al final me hace falta cuatro No, es muy difícil Que vaya a encontrar cuatro Pero Pero no sé tío Igualmente O sea Algo podríamos encontrar Digo yo Sí, me sirve Supongo Aquí hay algo Pero sé, ¿no? Sí, me sirve Claro Me sirve para hacer Un par de cócteles motornas Y por aquí Que ya no hay nada Bien Si no me equivoco Nos hemos quitado Los tres nidos de abajo Vale Eh Quedan tres nidos Ahí arriba Juntos Pero la zona de búsqueda De Lisa Es aquí No sé si No sé si dejarlo aquí ¿Sabéis? Dejarlo aquí En el sentido de Ponernos a buscar a Lisa Olvidarnos de esto Y ya cuando consiga Y ya cuando consiga chatarra Y tenga el arma mejorada Volver aquí A intentar hacer algo Esto se queda activar el arma Seguramente ¿No? Ah, pues no No he activado ninguna alarma Oh, más tres Más tres Y si conseguimos algo aquí Por favor, sin alarmas Perfecto Perfecto Vale Ahora ya la cosa ha cambiado Vale La cosa acaba de cambiar Vamos a arriba Vamos a arriba A reventar estos nidos Es Es por allí No sé si ir corriendo Vale Aquí es donde hay que buscar a A Lisa Pero bueno Eso será Eso será cuando yo haya Destruido esos nidos ¿Por qué estoy yendo más rápido? Porque No veo nada en el minimapa Voy a ir a pie Podría haber cogido la moto Porque está lejos Pero voy a ir a pie ¿Algo? No sabe nada Despeja todos los nidos Sí, sí El nido es Ese de ahí dentro, ¿no? Vale Ojo porque esto puede Hacer que salgan quizá A otro sitio Hostias Pero tú ¿por qué vienes a por mí? Si estoy escondido Vale Ya parece que lo de esconderse No cuela Vale Vale, con el molotov de antes Han salido un par de ahí De los otros nidos Muévete 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 Hay otro allá atrás Me han visto Sí, tenía ese Que me habían visto Está ese Se ha saltado de arriba Hay más, hay más Pero están arriba Vale Tú ven para acá Antes es que grites mucho Ven para acá Yo voy a echar un vistazo por aquí No parece que haya nada Hay dos nidos, eh Uno arriba Uno arriba y el otro aquí ¿No? Corre Eh, Dick, por favor Me podría haber escondido Allí en ese cubo A ver Buen molotov este Buen molotov este Buen molotov este Porque Mínimo he matado a dos Estoy viendo uno por allá atrás Y están estos dos aquí Vale, va Va Iba a hacerle una Una sigilosa Pero no he molado Hay otro más, eh ¿Dónde está el cabrío? Oye Y el último nido que ahora lo destruiré Y destruyendo el último nido Realmente me puedo ir de aquí, eh No hace falta que los mates Vale Vale Si lo hacemos así Mejor, tío Porque No desgasto el arma Y Y tampoco Gasto bala Ni me hacen daño Ni nada Vamos con ese último Molotov Y con este realmente nos podríamos ir Pero me voy a quedar Han salido tres Vale, infestación de road camp Que lo hemos completado Perfecto Campamento de Iron Mike Exterminador de infestaciones Vale, vale, vale Espérate que aquí vienen más De los que he pensado Pero creo que tenemos Hostia, me he esquivado Ojo Y Tú eres el último Y vas a morir Bien Todos muertos He jugado Bien jugado Vale Me encantaría encontrar chatarra ¿Y qué hay? Aquí hay residuos Pero también tenemos esto Dime que hay chatarra dentro No Ahí está nuestra chatarra Ahí es un botiquín De hecho voy a gastar una Para ir a tope de vida Siempre Voy a entrar Vale, y aquí no queda nadie Y aquí no queda absolutamente nadie Eh Hay algo ahí Sí, bueno Hay gasolina Hay gasolina Hola, aquí hay algo No No, no queda nada Bien Pues nos podemos ir Nos podemos ir A esto Parece que no puedo Mirarles nada ¿No? No ¿A ver el coche de allí? No, tampoco Bien Pues por fin Hemos acabado con los nidos de aquí Ojo Acabar con los nidos No significa acabar con la horda Porque la horda Yo no sé dónde está Hace tiempo ya que no la hemos por aquí Pero Pero ojo a la horda Ojo a la horda Porque podría seguir Podría seguir estando ahí Los engendros no desaparecen O los matas O ahí deberían seguir Vale, y esto por fin Lo de Lisa Lo de Lisa ¿No? Vale Vaya Botas de poder Lisa Serán suyas Vaya Va por aquí Vale ¿Qué cojones va a entrar? Vale ¿Qué cojones va a entrar? No sé Pero aquí hay que buscar algo A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, tienes que estar Por aquí Dentro parece que no, o al menos no he entrado por esa puerta Por aquí hay que mirar Uh, por el carajo Tienes toda la pinta Eh, déjame mirar algo antes Ah, je Vale, no sé qué es lo que iba a mirar ahí abajo Creo que no hace falta investigar, ¿no? Está claro que ha entrado por aquí Me sale ahí como para buscar, eh, voy a darle Quizá porque tenemos que ver el flash o algo que sea Pero es bastante evidente cómo ha entrado Ha entrado empujado el camión Bueno, furgoneta esta ¿Veis? Había que quitarlo para que apareciese el círculo azul en la siguiente zona Que tengo que mirar En busca de Lisa, Lisa un poco pesada, eh Lisa, hay que decirlo, un poco pesada Veo yo aquí esto Esa es la puerta de antes Y aquí tenemos que mirar al mago ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que estar? ¿Por aquí? Aquí no está Aquí no Aquí no Aquí tampoco Está aquí escondida debajo de la cama o algo Esta es la letra de Lisa Quiero Terminar Ojo 97% completado Vale, que el momento de Iron Mike ahí está, más confianza Cerca de... de nivel de confianza uno Y aquí la historia de Lisa que sigue actualizándose No sé Me parece algo que digas que me líe Eh... ¡Uy! Ven para acá Eso suena mucho Eso es una moto Y eso ahí pues son... Son rip, son saqueadores No cuela, no los puedo marcar desde aquí No puedes disimular Si te quieres, picharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad